Buen día gente, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver un error que vi que me preguntaron, ahora me lo encontré y decidí traerlo. Así que también sé que a mucha gente le gusta aprender más sobre el IPM y los posibles defectos, así que digamos que con esta clase voy a traer dos análisis en una clase. Es el error de Resets, si vemos en el código de errores de las marcas Samsung, en la misma condensadora en la parte de atrás, sobre la tarjeta, aquí dice LEDs, los tres LEDs prendidos o los tres LEDs piscando, es el error de Resets. El error de Resets es un error que sucede con bastante frecuencia en la marca Samsung y básicamente ya sé dónde es, se repite bastante este error. Así que vamos a hacer de todas formas el paso a paso de cómo identificar y las mediciones que debemos hacer para identificar si ese es el problema o no. Y antes de la bancada te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir aprendiendo de esta tecnología inverter y puedas también agregar, puedas tener la posibilidad de agregar un servicio a más en el día a día. Así que vamos a hacer la bancada y en la que hicimos las tarjetas. Acá tengo ya la tarjeta conectada, conecté fase neutro, comunicación. Aquí coloqué un jumper, en los modelos de 9000 viene un jumper y en los de 12000 viene el reactor. Acá para probar la bancada simplemente puedo poner un jumper que va a funcionar y el compresor. Así que voy a energizarla y vamos a ver esos tres LEDs de los cuales les hablé. Y ahí vemos los tres LEDs piscando y arranca el ventiladorcito de la evaporadora y queda en esa. Y ahora, incluso si lo venimos en la escala de tensión continua. La escala de tensión continua. Y si queremos medir la tensión de ese link, no vamos a tener nada. Este es el positivo. Tenemos 8,6 volts. Recordemos que la corriente ingresa, se convierte de alterna hacia continua y luego pasa a los capacitores electrolíticos y viene para el IPM. Al medir aquí, estoy midiendo el positivo de los capacitores y el negativo aquí abajo. Y tengo 9 volts. O sea, nunca accionó el relé. Entonces no van a pasar las dos fases, solo pasa una. Y por eso tenemos esa tensión tan baja. Ahora, ¿vieron ese que queda tipo como ciclando? Ahí vemos mejor los tres LEDs. Es como que hay algo en corto y queda ahí repitiendo ese ciclo. Voy a desenergizar ahora y vamos a hacer una medición. Voy a descargar los capacitores, aunque no hay casi ni tensión. Pero es un lindo hábito a crear. Un hábito seguro. Así que retiramos esto para trabajar más cómodo. Y vamos a ver aquí en el... Simplemente en la escala de continuidad. Está bueno analizar el IPM en estas situaciones. A este IPM ya lo estudiamos en la clase número 7. Si no viste la clase 7, te recomiendo que la veas. Está en el comienzo... En el comienzo del canal. Se llama clase 7 IPM. Estudiamos este mismo IPM por dentro. Y vemos los 6 transistors del tipo IGBT que se encuentran. Y vemos los diodos. Sabemos que podemos medir los diodos. Tenemos para hacer la medición de cada diodo individualmente. Y sabemos que a la hora de medir en la escala de diodos, desde el ánodo con la puntera roja, el cátodo en la puntera negra, nos tiene que dar un valor. ¿Verdad? Si invertimos, no nos puede dar nada. En esta tarjeta es así. En la mayoría es así. Con él podemos hacer esa medición y vamos a tener ese resultado con el IPM en la tarjeta. Hay algunos modelos. Me acuerdo del modelo de la consul de la dosis 18.000. Que si vos los medís en la tarjeta de forma reversa, te da un valor. Y no significa que esté mal. Va ese consejito ahí. Si estás con una consul de 12.000, 18.000. Y medís de forma reversa los diodos del IPM y te dan un valor, está bien. Si los retirás y los medís de forma reversa, no te va a dar abierto, como tiene que darte. Un diodo de forma reversamente polarizado no puede conducir. Así que, va ese detallecito. Ahora, vamos a medir aquí los diodos de los transistors. Que están asociados a los asistores IGBT. Así que, vamos a colocar la puntera roja en estos, cualquiera de estos tres puede ser en realidad. Son los tres que pertenecen a los transistors bajos. Así que, si coloco aquí, coloco... Ahí me da un valor de 0.409. Ahí estoy midiendo uno de los diodos. Esta medición también ya la hicimos en la clase 7. Si no conoces esta medición, te aconsejo que veas esa clase. Ahí midí una de las salidas, en otras palabras, una de las salidas que van para el compresor. La salida W. Ahora voy a medir la salida B. Que es lo mismo que mida este de aquí. Ahora, vamos a medir aquí. Y mira, tengo un valor también, ¿verdad? Que es lo mismo que mida aquí. Miren este detalle. Y que sé con este concepto para más adelante. Los transistors que yo tengo que medir aquí, tienen que ser de valores iguales. Yo acá veo que tengo uno de 409, veo otro de 409, 410, 409, está bien. Ahora cuando mido el otro, me da 392, 393. Eso no es normal. Ya así de práctica les paso ese consejo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que si pongo la puntera roja en el ánodo y la puntera negra en el cato, voy a ver una medición, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora si invierto, no es para dar nada. Entonces, vamos a medir el transistor de aquí abajo. El que hoy me había dado 409. Si lo invierto, me da abierto. Genial. Como tiene que ser. Ahora lo voy a medir de nuevo al de la salida B, que me dio también 409, 410. Genial. Si invierto, no me puede dar nada. Ahora voy a medir el de la salida U, que me dio 0, 393, 393. Y si lo invierto, no me puede dar nada. Y veo que tengo un valor. Ese valor está incorrecto. Entonces, eso indica que hay una fuga de ese video que estamos viendo. Que estamos midiendo ahí. Ese video internamente está en fuga. Bueno. Este IPM tiene que ser reemplazado. Así que voy a retirar este IPM. Repito de nuevo, si no conoces esta medición, es muy simple. Es simplemente buscar el datasheet del IPM y vas a ver esos diodos que están asociados al IGBT. Así que voy a retirar. Aquí vemos las salidas. Aquí tenemos la entrada del IPM. Estos pinos más finos. Y aquí tenemos la salida, que son estos pinos de acá. Estos pinos mayores. Tienen un mayor tamaño porque la corriente que va a circular por ellos es mayor. No hay nada más y nada menos en la alimentación del compresor. Aquí está el conectorcito. Que conecta el compresor. Así que voy a retirar, voy a colocar un IPM nuevo. Recuerden que debe ser el mismo IPM. Debajo del IPM van a ver la nomenclatura, la marca que es, el modelo que es. Y deben de cambiarlo por uno igual. Así que yo tengo de estos IPM de Samsung. Trabajo mucho con Samsung, así que tengo por ahí. Voy a colocar uno nuevo y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya retiré el IPM. Colocó uno nuevo. Así que vamos a medir aquí. Y vamos a ver qué es lo que encontramos en las mediciones. Vamos a medir el nuevo primero. ¿Se acuerdan que de aquí, que vendría a ser, donde viene este punto, puede considerarse el mismo que el negativo de los electrolíticos. Así que de aquí para aquí voy a tener un valor, que es a la salida de unos de W. Luego aquí, que es la salida de B, voy a tener otro. Y U también, ¿verdad? Que hoy digo, 0,410, 0,410 y 0,393. Veamos ahora, con el nuevo. Tengo 0,392, 0,392 y 0,392. Tenemos los tres mismos valores, así que eso me indica, ya me está indicando que este, de que el IPM, al menos en lo que respecta a la medición de DIO2, parece estar ok. Ahora veamos el que retiré. Vamos a ver aquí. Mido la salida de W. Tengo 410. La salida de U. O B. Me da. Queda oscilando. Tengo 410. Y la salida de U. Abierto. Completamente abierto. Se invierto. La salida de W. No me da nada, está bien. Y U tampoco. Y U tampoco. Así que, probablemente hoy, no estaba midiendo ni siquiera el diodo, estaba midiendo algo más internamente. Otra vez el propio transistor, o tal vez era la medición asociada de los otros diodos. Acá es para dar, no está dando. Así que este, ahí que me dio un valor mayor, en realidad es la suma de dos de los diodos. Si miran dentro del datasheet, van a ver que este pin, que es el más B, el positivo de los electrolíticos, este de aquí, en realidad estoy midiendo dos diodos. Por eso es que nos da un valor diferente a las salidas. Pero, mantengan ese concepto al mente. Las tres salidas, U, B y W, tienen que ser iguales. Si una está alterada, eso ya no indica que posiblemente hay una falla. Así que vamos a energizar y veamos. Compresor. El jamper ya está. Ahora vamos a conectar comunicación. Línea, y neutro. Ok. Bueno, siempre chequear una vez conectas todo antes de energizar, volver a chequear, limpiar por debajo de la mesa. Para evitar algún pequeño accidente. Así que energizamos. Escuché accionar el relé. Y parece un funcionamiento normal. Arranco el ventiladorcito. Y tenemos ahora el análisis normal de la tarjeta. Escuché accionar los relés. Y está arrancando el compresor. Tengo 274 volts. A ver. 271. Una tensión bastante baja. 260. A ver si da para ver. 262. Voy a medir la capacitancia de estos capacitores. Pero bueno, el problema está solucionado. El IPM. Internamente entró en falla. Aquí tiene el... Voy a apagar. Voy a apagar porque está sin el disipador de calor. Voy a desenchufar en realidad. Vamos a descargar los capacitores. Y bueno. Problemas del reset solucionado. Voy a dejarla andando unos 40 minutos más. Con el disipador puesto. Ya está bastante caliente el IPM. Bastante caliente. Y... Y voy a ver la capacitancia de los capacitores. En el caso de que estén un poco bajos cambiarlos. Pero bueno. El problema del reset está solucionado. Y al final sí. El error una vez más estaba en el IPM. Si no sabes cómo funciona el IPM. Te invito a que veas la clase... Y la clase 6 en realidad. La clase 7 microcontrolador y los códigos de errores. Está bueno también si querés aprender un poco más. Conocer... Tener una perspectiva general de la tarjeta. Y su funcionamiento. Te invito a que veas la clase 7. En la clase 6 vemos este mismo error. El código IPM. Y las mediciones que podemos hacer. Y bueno. Aquí ya vimos en vivo. Una situación real. De una falla. Y un código de error. Y también cómo poder solucionarlo. Así que espero que te haya gustado esta clase. Te mando un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!